Aplausos 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 oye, se muere una cantumbría, pero más tu suerte es, el amor que me te mira. Ay, mi muñeca perdóname, ay, mi muñeca perdóname. Te quiero más que a mi vida, más que a mi vida te quiero, te quiero más que a mi vida, porque sin ella me muero. Ay, mi muñeca perdóname, ay, mi muñeca perdóname, ay, mi muñeca perdóname. Habla el duro. Ortiz. 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 Gustavo. Ortiz. Gracias por ver el video. 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 Gracias.